bueno bueno amigos 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 siguiendo el recorrido subiendo subiendo estas escaleras me recuerdan a las escaleras de la calle morelos la calle en la bolión subiendo al panteón y bueno también santa maría parece que tiene escaleras pero no tan largas y esto me está llevando a esta iglesia este templo cristiano bueno católico santo domingo de guzmán aquí en este hermoso pueblo de siapa de corzo así que amigos aquí les estoy compartiendo cómo está constituido este este templo católico dije cristiano pero bueno es cierto aquí predican el cristianismo leen la palabra de dios y pues yo creo que nos hace entender nos hace entender que la palabra de dios nos ayuda a enmendar nuestros errores porque la palabra de dios es suplada por dios es inspirada por dios útil para enseñar útil para instruir útil para redarguir y útil para muchas cosas como yo que me siento un paquedor o que soy un pecador pues aquí estoy aquí estoy llevándoles la imagen y pues aquí pues en mis espaldas se encuentra este templo católico mis respetos mis respetos a todos los católicos porque de allí nací pero bueno hoy me merezco llamarme hijo de dios porque pues no la predico solo lo oigo pero me hizo reflexionar que sin la palabra de Dios nunca iba a cambiar hoy cambié lo suficientemente pero ya estoy ya estoy más adentro y más en el otro lado que de este, así que amigos volviendo y bajando las escaleras de este templo católico dedicado a Santo Domingo de Guzmán cuando se ponen las fiestas religiosas de este lugar se ponen bien chéveres eso me cuentan nunca he venido pero lo más importante que es algo donde los católicos vienen a buscar a Dios cuando ahí tienen necesidad y tener necesidad de Dios es lo más agradable lo más hermoso porque buscamos la vida y Jesucristo es el pan de vida es el camino es la verdad y es para llegar a Padre Celestial y si no que le pregunten a quienes deben preguntar es como este árbol árbol de vida así que miren nada más su tallo ¿sí? su tallo y yo admiro los árboles principalmente estos árboles que ahorita como el sanate el roble allá en Putla está soltando sus semillas y así así se vino el evangelio pero bueno hablamos hace rato de los colonizadores los conquistadores los españoles que nos trajeron el evangelio torcido y a través de la Santa Cruz pues nos metieron la Santa Inquisición y bueno después armó un borlote pero como se ha dicho les costó pero bueno caímos en sus redes sale amigos hasta la próxima bye bye dice Vigi Valverde que se encuentra en Chiapas 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 de Corzo